Hoy os voy a explicar cómo debemos alimentar un gatito pequeño cuando no tiene a su madre o porque lo ha abandonado, porque lo habéis encontrado, porque no tiene leche, por las circunstancias que sea. Cuando son muy pequeñitos, éste está justo al límite de empezar a comer, hay que darles biberón. Pero no se les puede dar leche de vaca o leche normal, aunque sea desnatada, aunque sea mezclada con agua. Es importante darles leche preparada para gatitos. ¿Por qué? Porque la leche normal les puede dar diarrea y un cachorrito tan pequeño, con una diarrea fuerte, se puede deshidratar y se puede morir. Por lo tanto, es importante que siempre intentemos buscar leche maternizada de gatito. Normalmente las leches se preparan, son unos polvos que se preparan con agua. Entonces, para darles de comer, podemos hacerlo con biberón y si no saben, habrá que dárselo con jeringuilla. Si conseguimos que el animal se pille bien al biberón, es mucho más cómodo que la jeringuilla porque con la jeringuilla, si no lo hacemos bien, se puede atragantar. Entonces, si conseguimos que coma, con el biberón. O sea, que llega un momento que empiezan a tener dientes, muerden la tetina y se la pueden tragar. Primero chupan y luego muerden. Pero eso es normal, éste está al límite ya de empezar a comer. A veces podéis ver que es muy normal, mientras toman el biberón, mueven las orejitas. Eso es normal y es que están chupando bien y están muy contentos. Tienes que procurar que la leche esté tibia, ni muy caliente ni muy fría. No hace falta que la calentéis demasiado a temperatura ambiente, un poquito más caliente. Cuando ya vemos que el biberón lo mueven mucho y ya no succionan y empiezan a tener un poco de dientes, ya podemos pasar a intentar a ver si comen. Hay dos formas, o con pienso remojado con agua, o con lata especial para gatitos. La lata, claro, ya nos viene preparada. Este ya es un poquito más mayor que el otro, por lo tanto ya sabe comer, no necesita biberón. Entonces podemos empezar con dieta un poquito blanda, porque si le ponemos el pienso directamente no sabrá masticar y seguramente se lo tragará. Entonces lo que haremos es esto, utilizar lata de gatito o el pienso remojado. Lo dejamos un ratito en agua caliente, que es este blandito, que se haga una papilla y le damos de comer la papilla de pienso. Cuando ya empiezan a tener dientes, a partir del mes, mes y poquito, ya podemos pasar del biberón a la dieta blanda. No les podemos dar directamente el pienso seco, porque todavía no saben masticar y se tragan las bolas enteras. Entonces se pueden atragantar. Hay dos maneras, o coger el pienso, remojarlo, dejarlo un rato con agua para que se quede blandito y hacer una papilla, o dejar las bolitas ya blandas, o una lata para cachorrito. Entonces las dos cosas nos sirven. Entonces poco a poco le iremos pasando de la dieta a esta blanda, a él pienso un poquito más seco, mientras vayan aprendiendo a masticar. Como habéis podido ver, desde la madre, o desde que nacen y no tienen a la madre hasta que son adultos, pues pasan varias fases, biberón, lata, pienso húmedo, hasta acabar a saber comer pienso seco. Lo que es más importante es sobre todo siempre cosas preparadas especialmente para gatitos, porque si no podemos provocarles diarreas. Incluso a veces el cambio de alimentación puede darles un poquito de diarrea, eso es normal. Pero una vez se estabilizan, la cosa tiene que ir bien. El veterinario os informará según el tamaño del animal o la edad, si necesita biberón o podéis pasar directamente a la lata, al pienso húmedo o al pienso seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!